Le miente ahora que está ella en gracioso estado. Está a punto de tener a sus gemelos. A nada, míralo. Ahí está el saquiño, allá atrás. Abrir esa confianza, abrir ese puente de poder hablar con él. Y esto es lo que hacía el señor Ochoa. Era un gran... Es, perdón, un gran... Con todo respeto al señor Ochoa, nunca alcanzará los niveles del reporteronte que tenemos aquí. Claro que sí, vamos a mandarle un saludo al colega Memo Ochoa. Saludos, amigo. Oigan, hoy quiero informarles que la antorcha olímpica recorrerá el Reino Unido de la mano de 8000 macuarros hasta el Estadio Olímpico de Londres, donde será la apertura oficial de los Juegos en el 2012 para ser más precisos el 27 de julio. Y bueno, fue presentada ayer de manera oficial al público esta antorcha de aluminio que está envuelta con pintura dorada, mide 80 centímetros y bueno, pues tiene pieza aproximadamente 800 gramos y tiene 8000 hoyos. ¿Saben qué simboliza cada hoyo? Cada uno de los tipos que van a cargar esta antorcha durante 8000 millas. Ay, cabrón, perdón, perdón, es que ya no sirve, mire, ya me la descompusieron. Ahí está. Bueno, pasando a los espectáculos con tan solo 5 años, la escuinclita esta hija de Tan Cruz, que se llama Suri Cruz, tiene una colección de 200 pares de varios de ellos, son de, o sea, pares, ¿qué? Es que le están moviendo allá al prompter, ¿eh? Está, está, te tentando. Bueno, tiene 200 pares de zapatos y varios de ellos son de diseñadores como, bueno, pues no puedo decir las marcas, pero lo peor es que esta niña ya está usando tacones, eso le puede afectar el espinazo, la, la, la postura, así de que es muy pequeña Esteban y ya le están poniendo, pues, zapatos de tacón y eso es muy malo. Y bueno, amigos, con esta onda de la tarjeta de circulación, ayer varios capitalinos fueron a realizar su trámite. ¿Capitolinos? Eso fue en los diferentes módulos. ¿Qué es el significado de los capitolinos? ¿Perdón? ¿Capitolinos? Capitalinos, capitalinos. La cosa es que estaban formados y de repente les informaron que ya no, que se, que le llegara, porque ya se estaba saturando ahí el sistema, ya no había citas, en fin, todo se complicó y bueno, les dijeron que ya posteriormente... ¿Cuánto llevaban formados? ¿Cuatro horas? Ya cuatro horas los güeyes y no podían... Amigos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se saturó esa más? Se saturó la web, ¿no? La web, ¿qué web, no? Pero vamos a mandar una botella de tequila a todos aquellos que estuvieron formados ahí. Como un simple detalle de su amigo, el reporteronte, amigos. Y yo me largo cantando como siempre y diciéndoles... ¡Súbele, grandote! Quédate sentada donde estás Hasta el final de la canción Como si nada Regresamos allá con el güero Hasta pronto Saludos a Germain, que cantaba esta bonita canción De Los Ángeles Negros Hasta allá, hasta Chile Sigan Ya, güey, ya acabó Cortá la cámara, ya Ya, güey, ya acabó Cortá la cámara, ya Cortá la cámara, hijo Cortá la cámara Qué asco Qué prepotencia Qué individuo Qué bárbaro Ese reporteronte ¿Para qué aprendo, don Guillermo? Así se hacen las cosas Por cierto, lo que dijo don Guillermo Cortá la cámara